Estas imágenes, que serían de hechos recientes, fueron captadas por una cámara de seguridad en el interior del Hospital Emiro Quintero Cañizares. El video muestra la forma agresiva como dos servidores públicos se agreden con empujones y se supone el intercambio de improperios frente a otros compañeros de labores. Al parecer, los implicados de la deshonrosa situación serían personas contratadas que no son oriundas de Ocaña, sino que le harían parte del elevado número de trabajadores por años con que hoy en día cuenta la empresa social del Estado. Este medio conoció que sobre los tristemente protagonistas del video se tomaron acciones disciplinarias. Gracias por ver el video. ¡Gracias!